Yo nací para ti, mi Dios, te encontré, te amé, fue el Espíritu. Tú, donde el Padre me creaste, Santo Dios, yo te he encontrado y te amo, Santo Espíritu. Tú eres fiel, el amor, verdad. Yo soy para ti, de ti, fue el Espíritu. Tú eres fiel, el amor, verdad. Yo soy para ti, de ti, fue el Espíritu. Espíritu Santo Paráclito, ilumíname con tu inspiración divina. Yo nací para ti, mi Dios. Te encontré, te amé, fue el Espíritu. Tú, fuente viva, fuerza eterna, unción. Fuego, santificador, y de sanación, el poder. Tú eres fiel, el amor, verdad. Yo soy para ti, de ti, fue el Espíritu. Tú eres fiel, el amor, verdad. Yo soy para ti, de ti, fue el Espíritu. Venga Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos, el fuego de tu amor. El fuego de tu amor.